¡Muy buenas de Pixar Aparato! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Binding of Isaac Afterbirth Plus! Y hoy vamos a jugar con un mod, un mod de un desafío Eh... no suelo subir mod de desafío, así que bien, realmente el desafío se puede hacer sin necesidad del mod Pero el mod te coloca los ítems, así que si queréis ponerlo, pues lo ponéis Y si no, buscáis maneras de meteros ítems con otros vídeos que yo ya he hecho anteriormente Y podéis realizar este desafío conmigo Y ver qué tal El desafío consiste en llevar un combo con Brimstone Que tiene muy, 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 muy poco daño y muchísima velocidad de ataque Ahora veréis cuál es, es muy, muy chulo Más que con Brimstone con Azazel, que tiene el Brimstone reducido Eh... a esto le sumáis que tenéis que llegar al cofre y boom, diversión sin límite Me parece realmente que es un desafío no muy, muy difícil Tiene su Intringulis porque tiene que aprender a disparar así Pero tampoco es lo más difícil del mundo porque hay salas del tesoro y salas normales Por lo cual podéis coger todos los ítems que queráis de las dos salas El combo que queda es muy chulo, es muy original, no lo había visto nunca Y me gusta bastante Y antes, antes de pasar a hablar porque todo ¡Eeeh! 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 Sí, eh... ya he hecho un par de vídeos con ella y un vídeo hablando de ella y tal Pero ahora toca hablar de verdad de... sobre la silla Así que voy a dedicar... Dos, tres minutos, hablar de la silla si queréis... Mmm... bueno Eeeh... quedaros y si no pues adelantáis dos, tres minutos el vídeo Y os vais al... a lo que es el desafío, el reto, ¿no? Vale, vamos a empezar hablando por la silla Lo primero que no me gusta es... Esto, esto de aquí O sea, no el cojín, esto, estas letras Yo... a mí no me han pagado por esta silla Por publicitarla, a mí no me la han regalado A lo mejor podría haber pedido alguna y podría haber tenido suerte Pero a mí no me la han regalado Y no me apetece ir haciendo publicidad de gratis Por lo cual esta letra de aquí, vale Pues tengo la marca y tal, pero... No me mola hacer publicidad de gratis... Eeeh... así de claro, ¿sabes? Así que no sé qué haré Probablemente lo dejaré así porque nunca se veo, casi nunca Siempre estoy yo tapándola Pero esto es que este la marca por todos lados es como, tío Ya... ya sé que... yo qué sé Podría poner The Kidraiser por el lado o lo que sea, ¿vale? Ya sé que es The Kidraiser, la he comprado yo The Kidraiser Pero no sé, no me apetece que... Iba a decir 20.000 Pero YouTube ahora ha hecho un cambio en el sistema Que iba a hablar de él, pero al final no Porque no estoy muy seguro todavía de cómo funciona Y... o... o... De repente a 7.000 personas que había en mi canal Ya no les gustaba IndioFace aquí Pasan de verlo o YouTube la ha liado Porque no entiendo Como de un día para otro De 20.000 personas por vídeo de Isaac Pasa a 13.000 O a 12.000 No tiene sentido, ¿vale? Porque entiendo que la gente se cansa de las cosas Pero poco a poco No 7.000 de golpe En fin Dicho esto... Eh... La silla Continuemos con la silla Vamos a ver La silla está bien Coma... pero ¿Vale? La silla está bien coma... pero Yo he pagado una pasta por esta silla Eh... Esperaba más No sabría qué decir Porque yo antes estaba con esto Y esto era una mierda Comparado con esto, ¿vale? Cualquier cosa me habría mejorado La experiencia de estar sentado Pero siempre hay peros Por ejemplo Esto trae un cojín lumbar Que no lo tengo puesto A ver si puedo mover esto un poco Y se ve Esto trae un cojín lumbar Para esta parte Que no lo llevo puesto Porque es horriblemente incómodo Esto lo llevo a... A algunas personas les gusta A algunas no Depende de la altura Hay una cosa que me gusta muy poco Esta marca Es que yo he tenido que pagar 50 euros más por esta silla Simplemente para que sea de mi altura Porque las hay hasta 1.80 Y yo mido casi 1.90 Entonces Para que sea de mi altura Y yo poder llegar hasta arriba Porque yo necesitaba algo Que me cubriese toda la cabeza Con el respaldo Yo he tenido que pagar Una pasta más Y no lo entiendo, la verdad Cosas que me gustan mucho De la silla Cosas que me gustan mucho Mucho, mucho Es... Voy a quitar los cascos Porque necesito casco Y nada más para esto Pero es lo siguiente Y... Y... Espera un segundillo Que todavía no hemos acabado Y ya está Y a dormir la mona Parece que la silla se va a caer Pero no Es... Mola bastante Pero es que te echan muy para atrás Y parece que te vas a caer La primera vez me asusté un montón Casi me mato Pero no Eh... Ahí está Un poquito más para adelante Ahí está Perfecto Las ruedas son muy buenas La verdad Se... Van bastante bien Yo no tengo miedo De rayar el suelo Porque este piso es de alquiler Y probablemente Pues cuando me vuelva A nadie sabe nada Y la silla es cómoda Es bastante cómoda Eh... Cuesta un poco al principio Acostumbrarse, ¿vale? Y básicamente Lo que diría en relación Calidad-precio Es óptimo No es que digas Madre mía Por este precio Es una calidad increíble Es decente O sea, es decente No he dicho óptimo Perdón, decente Por el precio que he pagado Pues me esperaba algo así ¿Vale? Pero hay veces Que a veces pagas un precio Y te viene un producto Muchísimo mejor Así que calidad-precio es normal La relación calidad-precio No esperéis Porque la cuesta una pasta así O sea, no... Barata no es En absoluto Así que si me hubiese llegado Un producto peor Probablemente me habría enfadado Está el producto en normal Para lo que esperaba Del precio que he pagado Eh... Hay cosas iguales Por menor precio Hombre, se habla mucho De que si X marca Que es aquella Yo realmente Esto es el fruto De haber estado buscando Semanas en internet, ¿vale? Semanas y comparando Viendo vídeos de gente Viendo no sé qué No sé cuánto Y que al final Gente que ha probado Un montón de sillas Pues me recomendaba esta marca ¿Habría mejores? No lo sé No soy un experto en sillas No podría deciros Dicho esto Vamos a pasar ya a jugar Porque además estoy usando Un nuevo programa de grabación Que yo tenía antes Actualizado bien Que no lo había actualizado nunca Y ahora hace cosas como ¡Uuuh! ¿Eh? ¿Dónde está mi cámara? What the fuck ¿Dónde está la cámara, amigo? Ah, vale Ya sé qué ha pasado con la cámara Ya sé Qué ha pasado con la cámara Está ahí Está ahí Y ahora en teoría Ya no debería ir el audio Retrasado con el sonido Ahora debería comprobar Mejor las calidades De tal A ver cómo Cómo tiran Pero ya no debería haber Ningún problema No sé por qué Se están viendo los FPS En la esquina No deberían Yo quiero quitarlos Ah, claro Tengo el overwild food Vale Eh... Iba a buscar los cascos Ya los tengo puestos, ¿sabes? En fin Vamos al desafío Como siempre tenéis el mod En la descripción Madre mía Esto es todo cómodo Y me voy a quedar dormido Un día de esto en la silla De hecho El otro día casi me quedo dormido Viendo una película Pero ya digo Estoy un poco flipado con la silla Porque yo Estoy justo mal a tener Una silla de mierda Vale Habéis visto el desafío Ese No sé qué pretzel Blood pretzel Y Tenéis una velocidad De ataque brutal Un daño malísimo Y disparáis esto Nada más dándole Ya lo disparáis, ¿vale? Y hace eso Entonces podéis básicamente Limitaros a disparar Un montón de estos Pulsando mucho el botón Y diréis que está roto Pero hace bastante poco daño Tenéis además Permanentemente La maldición de blind Por lo cual No veis nunca Qué objetos Os está intentando coger Esto es un poco putada A ver Hay que más o menos Intentar rodear a los enemigos Eh... Supongo que lo más difícil Vendrá más tarde También tener en cuenta Que es que... Madre mía Madre mía ¡Buscaje! Amigos Ahí está Tened en cuenta Que hay que llegar Hasta Blue Baby Por lo cual Puede liarse bastante parda Puede ser más complicado De lo que parece Yo me voy a dedicar A disparar por aquí Ya se morirán los amigos Ven aquí Ese se ha muerto ya, ¿no? Casi Ahora sí ¡Uh! The Joker Joker Me la juego Ahora me da igual Yo me... My sweet Esto es una cagada La verdad Hombre No es tan malo Ah no Pero sigo teniendo 0,50 de daño Vamos a restear el rank Y vamos a empezar el desafío bien Ya lo habéis visto Así que ya podemos empezar el desafío bien Simplemente he hecho el tonto Por hacerlo un momento Sabía que probablemente moriría Y me ha tocado la sombra de Judas Pero eso rompe bastante el desafío La cosa es que no debes cambiar De personaje en este desafío ¿Vale? Debe ser siempre Azazel No debes intentar Pillar nada de objetos Que te cambien el personaje A ver Sí, he pillado bien a ese, ¿no? Hostia, no le he matado, ¿sabes? ¿Y yo? ¿Cómo debajo el daño que llevo? ¡Señor! Vale Sale el tesoro Pero como ya digo Tenemos Curse of the Blind Así que Voy simplemente a coger todo a ciega Básicamente Porque ítem de daño aquí Son la polla Y yo me toco un ítem de daño Te vuelves loco ya Entonces pues hay que intentar que salgan Madre mía, amigo Te cuesta morirte, ¿eh? La proctosis La verdad es que no sé por qué está El proctosis Pero Supongo que para que parezca más grande el Brimstone Pero realmente También supongo que para que no puedas tener mucho rango, ¿no? Hostia, vale Estos jefes molan Me parece muy bien Porque yo puedo aquí montar una barrera La barrera La gran barrera de Brimstone Y que no pase aquí ni Peter Y que intente pasar Muere ¡Ajá! Y esto es un Bellybazón Y el trinket es El pañal usado No recuerdo que hacía ese trinket La verdad Así que Nos jodemos Quería hablar de Youtube En el En un vídeo En plan Solo hablando de eso Porque Para que no lo sepáis Hay un sistema que lleva tiempo ya Pero al parecer Ahora la está jodiendo Muy basta Que es el modo restringido Y al parecer Hay cosas que aparecen en el modo restringido Que no deberían aparecer Por ejemplo Yo entiendo que haya vídeos míos Que aparezcan en el modo restringido Bueno, soy una persona que dice Bueno, bastantes palabras mal sonantes Muchas veces Y el modo restringido Es algo que tiene muy poca gente Activa en Youtube Al fin y al cabo Etcétera, etcétera Pero Pero, pero, pero No me parece normal Que te vayas a canales Como el Rich Que Apenas Dice palabras mal sonantes Es muy raro Yo creo que no lo he escuchado Nunca decir una palabra mal sonante Tampoco es que lo vea mucho Pero No lo vayas a escuchar Diciendo palabras mal sonantes Normalmente Y Y te encuentras La mitad de sus vídeos bloqueados Algunos de Isaac Y otros no, eh O sea, la mayoría de Isaac Porque ves que Isaac y tal Bueno, vale Lo bloquean Isaac Por el juego que es Pero hay muchísimos vídeos Que están bloqueados Que no tienen un sentido Y como él Un montón de canales Por los que me he pasado a comprobar Increíble En fin La verdad es que no lo acabo de entender Muy bien Como, por qué Funciona así este sistema Parece ser eso Ya digo que No es algo nuevo Que el sistema venía de antes Pero ahora Se ha dado la alerta Porque está bloqueando vídeos En los que Se habla de sexualidad En plan Pues Obviamente entiendo que Se vea mal Que se ¡Eh! En la juego Que se bloqueen este tipo de vídeos Porque hay chavales pequeños Que necesitan que alguien les hable De que su sexualidad No está mal Sea cual sea Y sin embargo Pues YouTube Lo bloquea Y claro Eso La verdad es que lo entiendo Pero bueno Quitando eso También hay muchísimas más cosas Mucho más contenido Que no debería estar bloqueado YouTube ya ha pedido disculpas oficialmente Por eso voy a tenerme a hacer un vídeo Dicen que van A intentar arreglarlo Que ya ves tú Debería haberme guardado la llave Pero soy un puto greedy De mierda A ellos Hostia ¿Sabes? Te estás riendo tú Bueno pero han muerto rápido Como se lo dan Tienen poca vida esto La madre de los parió Y esto ¡Oh! Vida, 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 vida O sea lo que sea Esto me lo pillo Empty Besel Eso está muy bien Me han dado corazón en negro Y ganó solo eso Sino que Cuando coma ¿Por qué? No, sino que Sala No está en la sala secreta Creo que se Hay dos opciones Donde puede estar Vaya Una aquí Y la otra aquí Pues nada Voy a entrar gratis A la tienda Voy a poner una bomba aquí Para reventar al tonto este Y a lo mejor sueltan algo Pero bueno Entro a la tienda No, perdón Al sale el tesoro Entro gratis Y esto sí es ¡Oh! Magic Mushroom Hostia, mola Porque no me ha dado No me ha dado daño, eh Creo que el daño No sé si está capado Pero por lo menos me ha dado vida Que está bien Ahora la anti-bs No se me activa Pero como vuelo igual Básicamente lo que no se me activa Es el efecto de invulnerabilidad Forever Y eso me gustaría saber Porque últimamente Mi canal está reciendo Tan poca visita A los vídeos de Aysan La verdad Y no sé si es por el modo ese Pero apesta Muchísimo Que sí Porque de repente todo el mundo Es que no sé YouTube la lía mucho, ¿vale? Cambia los algoritmos constantemente Esas mierdas me dan mucho braje Porque, no sé No hay necesidad de hacerlo YouTube no hace más De cambiar los algoritmos Venid por aquí Anda, pasad por aquí Pasad por el muro del dolor ¡Aaaah! Qué guapo, ¿no? Rodearlo con toda esa mierda Y YouTube no hace más Que cambiar las cosas, tío Y me molesta mucho De cambiar los algoritmos Porque fomenta Que la gente No pueda quedarse Con su formato Sino que tengan que estar Todo el rato cambiando Y que al final O sea, porque Yo le estoy diciendo Que tenga que subir lo mismo, ¿vale? Pero cuando tiene un formato Está bien ese formato ¿Por qué te deberías cambiarlo? Y YouTube, no sé No hace más De cambiar cosas Y al final Acaba fomentando Contenido súper tóxico Porque es lo que hace Muchísimas veces Y pasan pues cosas nazis Y eso Pasan cosas muy nazis No sé, tío Paso ahora de YouTube Porque ya todos sabemos Que YouTube La cagan muchísimo Y que muchas veces Bueno, hay muchos canales Que se han un... Hay canales realmente Se han un tío A mí, ¿yo por qué no vivo de esto? Pero yo me imagino Si yo estuviese viviendo de esto Y estuviese viviendo Medio que en plan Normal, muy justo Y de repente pierdo Eh... ¿Yo por qué roleo? Uh, vale Un usable, guay De repente pierdo Como el 30% De las reproducciones De mi canal Yo tendría miedo Porque digo Como esta tendencia siga Yo me muero de hambre Y es que esas cosas No pueden hacerse, tío Es que me parece increíble Que el grisco diga Hostia, en verdad Entre Virgo y Entibesel Verás tú la risa Eh... Me la juego Oh, esto es una mierda No me gusta Vamos a ver si pillamos Ahora el demonio En este piso Un momentito Por cierto Si ahora diréis Eh, estoy grabando Que tonto eres No, era porque Como estoy con un programa nuevo Y el micro ABC Me ha dado problemas Con el programa este Estoy todavía un poquito A los tontos A los tontos Sigue siendo OBS Lo que pasa es que ahora OBS Pues tiene una instalación nueva Y es el OBS Studio Que tira bastante mejor Y es muchísimo más completa, tío Tiene un montón de mierda El OBS era súper simple Comparado con esto Y mira Y es gratis, eh Lo mejor es que es gratis Es gratis Tanto de usar Como el código El código fuente Está disponible para todo el mundo Dios, madre mía El poco daño que hago No es normal, eh También es que Me está dando vuelta El bicho este Yo no quiero ir de vuelta Ahí está, coño Ven aquí Ahí está Uy, esto va a ser difícil Pillarlo bien Vale, vale, vale Pillao ese, pillado Pillao un poco Pillao Ahí, ahí, ahí Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ahí, pillado Hostia, este Ansu, yo lo tiro A mí me da igual todo Nah, es que de full Me gustaría llevármelo La verdad A próximos pisos Porque puedo entrar Por ras y hacerlo Pillar un ítem de gratis E irme, ¿sabes? Joder No vea lo que me ha costado este Hostia, no tengo Vale, vale Pues con cuidado Con cuidadito Vale, ha abierto La sala secreta Perfectísimo De puta madre Era lo que quería Realmente, que digo A ver si me la abren Vale Uh, cuidado, cuidado, cuidado Un poco de cuidado Vamos a apagar los fuegos Y ahora ya Ah, al final me ha golpeado Sin querer Vale, ya Uh, menos mal Que no lo he reventado Todo por un momento Me he asustado Porque me he quedado Como, hostia He reventado todos los fuegos Pero bueno Tengo la... Me cago en la puta Tengo la cabeza Podría de Bob Así que Siempre puede Solucionarse todo Con un poquito de amor Yo necesito Amor Comprensión Y ternura Dale fuerte Hostia, ¿en serio? ¿En serio? Por la putísima cara ¿Sabes? Gracias Este va a venir por aquí Se va a comer eso Y ese... Uh, mierda Es difícil el desafío, eh Porque es complicado moverse Parece una tontería Pero no lo es Sobre todo cuando hay enemigos De estos que se te mueven Muy erráticamente Te vuelves un poco loco Ven, que es Hostia, que la cabeza También hace su cosa rara Vamos a ver si puedo Es que claro Si el enemigo no viene a por mí Es un poco jodido Ahí está, ahí está, ahí está Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Me va a venir bien El tema del cubo de carne, eh Vale, perfecto Cubo... Bueno, cubo de carne Bola de vendas me ha salido No pasa nada Es lo mismo al final, ¿no? El tema es protección y tal No puedo entrar ahí Vamos a ver si me persiguen un poquito Uy, toda esta mierda que han soltado aquí Ansu, perfecto Oh, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda de alogs What the fuck? ¿En serio? Pues nada, gracias Yo no había tirado ansu Hijos de puta Y yo y todo estoy En lo cronómico Me mola Me mola bastante Teniendo en cuenta que la cabeza Me está toleando muchísimo Vale, una menos Venid aquí, venid Venid Payasos Ajá Fuisteis Vais teatas A mi trampa Ahí están Fueron enormemente troleadas A la seta Sí que verdad Te has cargado más rápido Por el tema de De que reciben toques y tal Cuando están escondiditas Escondidos Bloody shot Ahí Vale Es un compañero Man, no recuerdo si este paraba lágrimas Creo que no, pero bueno Yeah Esta se la ha comido muy fuerte Yeah Y esta se la va a comer también muy fuerte aquí Y además se muere todo Cuando acumulas un montón de brinton ahí quieto Eso está muy de puta madre, tío Ahí sí que es cuando Cuando triunfa bien triunfado El problema es Contra enemigos que no te persiguen Joder, me cago en la puta Pues vas a morir de toque ¿Otra vez Ansu? ¿En serio? Insirius, amigo Insirius Coño, no había visto a ese Me cago en la puta Estoy un poco en la mierda Debería curarme Vamos a por la vidita arriba Pero antes Sí que es verdad Que ya que puedo entrar aquí Uh, gracias Esto me viene muy bien Sinceramente, amigo Hostia Estás cobrando, eh Estás cobrando Ahí está, ahí está, ahí está Él se sube ya Voy a empezar a dejar Porque creo que aquí sale un Mega Maul Ah, no Pues es un tonto esto Bueno, mejor Mejor para mí, ¿sabes? Más rápido se muere A tomar por culo, amigo Venga Ay, qué fácil es este juego Para ellos Bueno Vamos a dejar decir tonterías Y vamos a Bueno, tenemos llaves Ya no voy a coger la vida Creo que me voy a quedar así Por si aparecen cositas De vida y tal Pues hago así Y me cojo la batería Tonto Que me está saliendo bastante batería Así que aprovecho ¿Sabes? He visto una roca marcada Lo sé, todos la hemos visto A verla ahí Ya lo sabemos Volvamos a por ella Ven aquí, amiga Qué maja es La roca marcada Y esa vamos a dejarla ahí Que no puede venir por nosotros Porque es un poco tonta Vale, la ropa del tarot Está muy bien Y me da una runa ¿En serio? Ansu Otra vez Ansu La madre que los parió a todos Bueno, en fin Continuemos nuestra épico aventura Hostia, esto va a ser un coñazo Matarlo, eh Al final me han dado Oh, fuck Bueno, pero este, mira Este sí que lo puedo hacer así Vale, perfecto Hombre, la runa negra Hostia, he quemado la carta Que llevan Me cago en la puta Siempre pasa lo mismo Con la runa negra Siempre quemo la mierda Que estoy guardando, tío Hostia, es que soy muy subnormal De verdad Por lo menos este jefe Es bastante fácil Con este combo Deja de darte la vuelta, perro Que eres un perro Y yo, venga Date más la vuelta Cuando veas que eso Estaba el nota Otra vez dándose la vuelta Y ahí acaba de ponerse bien ¿Tú qué? ¿Tú vienes o qué gracia? Pijamas Me vienen bien también Y ahora tengo tres de vida Que podemos aprovecharlo Aquí para el 100% De esa hora del demonio Que dudo que la caguemos Yo hago todo A mí me da igual todo ya Venid a mí Venid Payasos Uy Vale, pues vámonos de aquí Let's go Por aquí Vengan por acá Vengan por acá Gracias 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 Son ustedes muy amables Amigos Son ustedes muy buena gente Gracias Aquí, aquí Vuelta, vuelta, vuelta Síganme Por favor Gracias Eh, me piro Oh, cuidado ¿Ahora me toca borrarsear? No, todavía estoy aquí En depth 1 Vale, pero no voy mal de tiempo No voy mal de tiempo No vamos Mial de tiempo Esto no será otro Ansu Porque lo que me faltaba Vaya Creo que me ha dado Eh, la que me quita las maldiciones Puede ser que me haya dado Joder Me cago en la puta Tomar por culo Todo el mundo ya Y me da una batería ¿Sabes? No sé Yo las baterías Las regalan en este juego Yera 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 vamos a guardar Obviamente Porque además Hay que ir al cofre Y el cofre se puede liar Muy parda con Yera Amigo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Pero ven aquí Cabrón Está viniendo el bicho Yo creo que sí Pero no sé Seguro ya Porque me dan una puta runa Cada sala ¿Qué locura es esta, tío? No he matado a nadie O sea, no me lo creo ¿Cuánto ya tienen estos señores? Joder La madre los parió A tomar por culo Hostia Otro que no los mato ¿Sabes? Ni para atrás No Esto no, tío Esto no Muchísimo coraje Esos enemigos Ahora la cosa es Donde Dios Es que son rarísimos Los putos Ah, bueno Pues mira Si me han dado esto Me voy a poner a hacer reventar A la gente manualmente Modo manual Modo manual Manual drift Yeah Dejavu Oh, ¿en serio? ¿Se me ha quitado sin avisar? Estás de puta coña, tío En vaya mierda En serio This game is so fucking hard Oh, oh Vale De oh, nada ¿Sabes? Son todo fáciles de matar Dejavu I have been in this place before Higher on the streets Mira, mira, mira Como hacen Multitrack drifting, amigo A tomar por culo A tomar por culo Uno menos Continuemos O sea, lo que sea Ahí me lo llevo Gemini Me gusta, me gusta Me gusta Cuidado Llegaré a borracho, ¿no? Ya da igual realmente Pero vaya Porque paso El borracho sí que paso A hacérmelo Tiene que ser un coñazo Hacérselo Tararara 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 Me quedo un poquito aquí Les doy para el pelo Desde aquí Tranquilamente Y nada más Limpito, limpito, limpito Hágalas ¡Egodas! Me llevo un item gratis ahora Correctísimo El saco de los sacos Da sacos Da por culo Es lo que da Hmm Me gusta Maggera Pero puedo usar esto Para activar mucho El necrónico Ahora Y limpiar fácil El jefe ¿Sabes? Sea cual sea Muchísimo mejor Y ahora vuelvo A por hiera ¿Sabes? A ver No se muevan ustedes Tanto A ver si vamos a tener Un problema Tío Me acuerdo cuando Este jefe Era complicado Tío Le metieron un nerfeo Lo mandaron a tomar Por culo al jefe Squeezy Tears up Esto no me sirve nada Pero bueno Me han dado dos corazones azules Este No se yo si la cabeza De gran bujera Algo O sea Me refiero No se si hace El daño Que tiene que hacer ¿Sabes? No se si me explico Vale De todas formas Me han dado La bola de carbón No es muy útil No señor Pero en fin Volvemos a por la carta Recargamos el necronómico O sea La carta no La deslayera No vamos a llegar Borrás Pero me da igual Porque no me lo pensaba hacer Y sin el full Es una tontería Es una cagada Meterse el borrás Mira el móvil Mira Mira como pasó Mira como pasó de vosotros La 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 Que hablan ellos Puto grupo de universidad Están como putas cabras Una polla Ah vale Son mierdas de estas Venid acá Que creo que cuanto más lejos Estoy yo de esto Cuanto más lejos estoy yo De la mierda esta Más grande se hace Me parece que era así ¿No? Podría ser Yo no me acuerdo Como funcionaba esto Pero vamos a darle por culo a este Le doy un segundito Y ahora el otro Y ahora a este Y a este Y a este Y yo Se quita instantáneamente El puto escudo Tío Sin avisar No debería ser así No me trolíes más Amigo Estoy harto ya De los pisos Estos raros eh El de antes Me lió Un huevo Percero como es mola Me mola cantidad Percero esto Si En verdad no se Percero no me mola Tío Bueno me mola Si me sale algún usable Es cierto Que lo puedo mandar A paseo un usable Hasta luego Así que nada Si me sale algún usable En una sala del tesoro Pues lo uso Vamos a ver Para la izquierda No tío No tío Bueno No me ha costado tanto Parecía a mi iba a costar más La sala Ya estamos soltando sacos Gratis A la peña Manos de mamá Que pereza Me dais Bueno Por lo menos ya tengo El necronomicón Para la próxima sala grande Esto Van a morir rápido Van a venir para acá Yeah Yeah Ahora vuelven al centro Mueren Y mueren Dios Es que me encanta Porque entran en la masa Bisal de muerte Ya de Si me he dejado un Un coso detrás Pero y la pereza Que me dais De vuelta tío Nos ha visto el perezote Que me dais Quita de en medio Ya Pesao Quita de en medio Anemic Pues nada No ha habido Mierda Así que vamos a volver A coger llera Para el cofre Más que nada Es que llera es para eso Para el cofre Claro Ahora llegamos al cofre Y metemos 27.000 millones De cofres Y es todo diversión Y guay También molaría ver Bueno Me podría esquivar Percero Para el tema De la tienda Si me toco Un usable en la tienda Pero Ves Paso Ya no voy a volver Para atrás Porque me da mucha pereza Eh Yo soy así Yo soy así Esta soy Vení acá Vení para acá Boludo O sea A lo mejor Hay suerte La tienda Y me toca La black candle ¿Sabes? O me toca Esto también Puede ser Es una opción A lo mejor Explota un poco Mola Es visualmente Muy bonita La mierda esta Una negra Esta vez no Amigos Esta vez no Oh fuck No pasa nada No pasa nada Él se lo ha buscado Solito Algiz Hombre Algiz no está mal Pero Perezote máximo Cogerla ¿Sabes? Es que me gusta La que llevo Tío No quiero soltar Yera Por nada El mundo Porque Yera Va a ser Verifun Si, si Vosotros Vosotros caed Vosotros caed Seguro Seguro que así Os va muy bien La vida A ti también ¿Sabes? Isaac Ha atropeado Ha atropeado el pie Hombre no es un jefe Muy difícil Visto así Ahí te he visto Ahí te he visto Oh madre mía Estaba cargando ahí Para reventarla Vale Polaroid Y yo me cojo Todo esto Ahí me da igual Todo Headless baby Fácil Y we need to go Deeper Esto me mola tela Porque nos vamos a pirar De aquí A una velocidad Flipante Es que eres Wombuno Pues es que eres Wombuno Ya no existe Que te follen Me había saltado Un piso por la cara Porque paso Tío Si no voy a pillar Nada Voy a pillar Si es que no estoy Pillando daño Si es que La gracia del desafío We need to go Deeper Es para estas cosas Cuando sabes Ya que va a ir así Al final O sea Yo sé que voy a llegar Así al jefe final ¿Por qué perder tiempo? Pero que hijo de puta ¿No? Y estos son un asco Estos tíos son un puto asco Estos bichos Madre mía Por culo me han dado Hostia La fiesta La fiesta De la espuma Amigo Fancy The end Truthclubs Espérate 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 La risa Bimba 64 bombas Ala Y si uso esto ¿Dónde me lleva? Ah ya a ningún lado Ya no se puede usar Vale No también Es que creo que está bloqueado El camino de A lo mejor es por eso también Tengo bloqueado El camino de Satán Y por eso no puedo usarla Para ir Es que voy a ir Satón de salas Es que me da igual Oh He perdido monedas ahí También me da igual La verdad A estos bichos Me da igual Pegarme contra ellos No son difíciles En serio Se me ha quitado ¿O no? Ah no Es que tengo Tengo algo que haya hecho Efecto necronómico Ahí What the fuck My friend Manica Lo bueno es eso Que me van soltando cartas Del tarot Que me pueden venir muy bien Porque las duplico ¿Sabes? O sea que tengo Tengo una sinergia interesantita Vamos a matar a estos Rápido Antes de que se me acabe Porque esto se acaba solo Cuando le da la gana Y no mola No mola nada Eglas Algiz Otra vez Hay 200 millones de algiz No sé por qué Que alguien me lo explique Es que paso tío Es que tengo 64 bombas Es que Que ozuzan A ver no Ya que estoy me las cargo Ya no les queda nada Sabe de vida Ya Ya la reviento Vaya que tengo que volver Y ahora esta ¡Señora! Uno menos A ver si pillo otro usable Estaría bien Ajá Gulpcoin A ver si ve nada Continuemos bajando Amigo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué te crees? ¿Por soltarte? ¿Me he pillado algo? De full De full tampoco Me sirve de mucho La verdad No No me va No me va a mí el tema de este Tampoco Bueno Espérate Porque yo no estoy de aquí Tirando apenas la de Winnie to go deeper Pero me puede servir En cierto momento Qué asco es ahora Chaval Me puede servir Ir tirándola Por si me aparece Una Un crawl space Que puede salir Me cago en la puta Chaval Voy como un puto loco Por la vida Os lo juro Que os den por culo ¿Y esto qué es? Un godhead Está bien Para un pasto del diablo Aquí gratis Que no sabía Si lo conseguiría De otra manera Y yo me cago En tu puta madre Me matan Me matan Me matan Me matan Debería haberme cogido Algiz ¿Verdad? Debería haberme cogido Algiz Y yo Y yo Y yo Es que no puedo acercarme A pegarle Esto Esto no estaba pensado Esto no estaba pensado En mi hija No entraba En el trato Eh 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 Pues nada Amigos Como siempre Del pixel Cagándola En el último momento Porque Dios Es que ha sido horrible No había pensado Claro Yo voy ahí tan tranquilo Diciendo Bueno Pasaportas Pero no No tenía planeado Que este boss Es imposible Acercarse a él Y me han dado Otras tras Por detrás Así que Supongo que eso ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo El mod En fin Ha sido un vídeo Completito Y si os ha gustado Lo tenéis en la descripción El mod Podéis jugar vosotros El desafío Decidme si lo habéis Completado En los comentarios Y por mi parte Nos vemos ya En el siguiente vídeo Un like Y un comentario Si os gustó el vídeo Si tenéis algo que añadir Y The pixel Eh ¿Dónde era esto? No me acuerdo No me acuerdo ¿Cómo tengo aquí Pa' cerrar el vídeo? Eh Si Pa' cerrar el vídeo